Las modificaciones del sistema de administración tributaria a la compensación universal que ahora limita la utilidad de los saldos a favor será motivo de amparos por parte de empresarios de la micro, pequeña y medianas empresas debido a la afectación que generan los negocios establecidos. Antes, por ejemplo, si tenías un saldo a favor de IVA y debías en ICR, podrías compensarlo. Hoy en día ya no se puede. Si tienes saldo a favor de IVA, tienes que pagarlo con IVA y eso afecta a los empresarios en su financiamiento. Entonces, eso hay que cuidarlo. Ya se habla que van a venir auditorías. José Polanco Bueno, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Quintana Roo, explicó que ahora los saldos a favor del impuesto al valor agregado no pueden ser utilizados para pagar el impuesto sobre la renta y viceversa, lo que afectará considerablemente a los empresarios de las MIPIMES. Estas auditorías van a ser primero digitales y después van a venir ya en forma a terminarlo. Entonces, sí hay un poquito de carga, pero yo creo que la intención es que paguen todos, que no haya ningún beneficio para grandes empresas que han habido anteriormente. Dijo que estas acciones forman parte de la eliminación de la corrupción, ya que la Secretaría del Bienestar realiza auditorías principalmente a las grandes empresas, quienes ya se venían beneficiando con el anterior sistema de compensación universal, pero debido a las afectaciones, algunos empresarios han hablado de amparos. Par Notivision, José Palma La Comerción Gracias.